Una noticia de última hora conmocionó a muchísimas personas y es que se confirmó el día de hoy, martes 24 de octubre, el fallecimiento de Ricardo Iorio, una figura del heavy metal que pereció a los 61 años en la localidad bonaerense de Coronel Suárez. Pero, ¿qué fue lo que pasó y qué dijo su abogado Juan Ignacio Vitalini? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente, para los que no lo sepan, el ex líder de Alma Fuerte habría perecido el día de hoy, martes 24 de octubre, y es que estamos hablando de la máxima figura del heavy metal argentino, quien pereció a los 65 años de edad, en donde recibía desde hace varios años. El músico había nacido el 25 de junio de 1962, se crió en Caseros y comenzó su carrera como bajista en la banda V8, mientras que en 1988 formó Hermética y en 1995 fundó la banda Alma Fuerte, cuya disolución se anunció en el año 2016. Iorio en total hizo 17 álbumes y en dos semanas iba a comenzar a grabar un nuevo disco. Esta noticia fue confirmada por su abogado Juan Ignacio Vitalini, donde afirmó de que Ricardo Iorio habría perecido a causa de un infarto. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares.